El mexicano Jorge Humberto Martínez, apodado el Matanovias, ha sido detenido en Izabalp. Las autoridades mexicanas lo buscan por ser el principal sospechoso del asesinato de sus dos exparejas. La Interpol lo logró capturar en Guatemala. A continuación, le presentamos un perfil psicológico que Noticieros Televisa hizo del Matanovias. Es Jorge Humberto Martínez Cortés. Desde hace más de siete meses, la Policía de la Ciudad de México lo busca por su presunta responsabilidad en la muerte de dos mujeres. Aún mantiene abierto su perfil en Facebook. Se presenta en la red social como viudo. La última vez que publicó algo fue el 24 de diciembre de 2016, días antes de que fuera encontrada sin vida Campira Lissandra Carmolinga, su pareja sentimental. Expertos en el análisis de perfil criminal de los homicidas seriales han encontrado en los tatuajes y escritos de Jorge Humberto Martínez Cortés, información que revela su conducta y estado de ánimo. Va evolucionando con sus tatuajes. Sus tatuajes se enfocan mucho hacia un lado, no digamos satánico, pero siempre hacia un lado más oscuro. A través de fotografías, el llamado Matanovias revela una transformación física en los últimos tres años. En esta fotografía aparece vestido de mujer. Varias víctimas aseguran que Jorge Humberto Martínez acostumbraba a ejercer violencia física y emocional. A él le gustaba ahorcarlas durante el acto sexual. Yang Kyun-Yung Borrego sostuvo una relación sentimental con Jorge Humberto Martínez. Era una relación tortuosa. Terminaban, regresaban, terminaban, regresaban. El 21 de septiembre de 2014, la joven fue hallada sin vida. Jorge Humberto aseguró que se había suicidado. En su declaración de él, que se había colgado de las escaleras. Cuando llegó la policía, el cuerpo ya había sido acomodado en un sillón por el novio. La joven tenía varios cortes de cabello. La familia dudó sobre la forma en que murió. Jorge Humberto desapareció. No acudió al funeral. Semanas después, publicó en Facebook esta fotografía. En el cuello, se tatuó un corazón partido por la mitad. Después del homicidio, de la muerte de ella, es cuando aparece este tatuaje que él se hace, que además es un rompimiento del corazón, es decir, una separación. Jorge Humberto sostuvo otras relaciones. El pasado 1 de enero, su pareja sentimental, Campira Lissandra Carmolinga, fue hallada muerta en el departamento que compartían. Al igual que en el caso de Yang Kyung, la joven fue colocada en un sillón, aparentando un suicidio. El hecho de la acomodar a la víctima en una posición determinada, sea cual sea, pues es el mero hecho del acercamiento sentimental que hay. No la deja en una posición de vergüenza. Al igual que la otra víctima, presentó cortes en el cabello. De acuerdo con los criminólogos, sujetos como Jorge Humberto Martínez, buscan mujeres con baja autoestima. Generalmente que sean mujeres solas, que sean vulnerables emocionalmente. Ahora se sabe que el llamado a matanovias, tiene un historial de agresiones en contra de sus parejas. Nos han contactado chicas que se han sido violentadas por él. Jorge Humberto Martínez Cortés se tatuó la frase que retrata a la perfección su personalidad. Cada quien es dueño de su propio infierno.